Perdóname, amor mío, que yo soy tuya hasta la muerte. A una mujer que buena es pero buena, más sin embargo la tengo que olvidar. Estoy tratando de olvidarla para siempre, pero imposible, yo no la puedo olvidar. Que yo la quiero y ella aún me quiere, pero imposible que no dejemos de amar. Que yo la quiero y ella aún me quiere, pero imposible que no dejemos de amar. En tricopa yo la olvido y no sé si tenga que llorar. En tricopa yo la olvido. Cantinero yo me quiero emborrachar, cantinero yo me quiero emborrachar. Ay amor, esta noche me voy a emborrachar, solo por tu mujer. Estoy tratando de olvidarla para siempre, pero imposible, yo no la puedo olvidar. Que yo la quiero y ella aún me quiere, pero imposible que no dejemos de amar. Que yo la quiero y ella aún me quiere, pero imposible que no podemos amar. En tricopa yo la olvidar, cantinero yo me quiero emborrachar, cantinero yo me quiero emborrachar. En tr mom, sentinero yo me quiero emborracha, cantinero yo me quiero emborrachar. Gracias.